qué onda gente soy yo de nuevo es un boxer favorito y streamer favoritos jaime el día de hoy les traigo un rico notebook que nos mandó el legión 5 vamos a ver qué trae bien protegido como todos los notebook lenovo y con su respectivo protector también manuales y el cargador y traer algo más nada más producción y reflejando la mesita este notebook es el legión 5 el hermano menor del legión 7 tienen características muy parecidas que las vamos a estar revisando a continuación este notebook contiene un rico procesador y 5 de décima generación 10.300 al igual que su hermano mayor este notebook tiene 16 gb de ram nada que envidiarle ddr4 este computador a diferencia de su hermano mayor tiene una rtx 2060 de 6 gb donde te corre prácticamente todo incluso realidad virtual en almacenamiento este notebook contiene dos discos el primero de 128 gb disco sólido para sistema operativo o programas que tú le quieras dar prioridad y el otro de un terabyte para guardar todas tus cosas en energía tenemos una rica batería de cuatro celdas en lo que permite una alta duración aproximadamente tres horas toda full y lo más interesante es el cargador carga rápida con la tecnología de lenovo que también protege la batería y alarga su vida útil como este es un notebook gamer en los puertos son súper importantes tiene la entrada de ethernet ahí porque no nos puede variar el ping 4 usb 3.0 de alta velocidad un usb c y además tenemos un hdmi ahí para conectar otra pantalla buena gente espero les haya gustado esta serie de vídeos espero que con toda la información que les dimos que es súper superficial pero clave puedan tomar una buena decisión en el momento en que van a hacer la inversión para su notebook game nos vamos para la próxima yo me va a quedar producción por favor comparando estas dos notebook la legión 5 y la legión 7 en bm chau